detrás de esa sigla de la ONU hay demasiadas cosas siniestras demasiadas cosas siniestras detrás de los gobiernos hay demasiadas cosas siniestras detrás de los imperios también detrás de líderes concretos ¿tú puedes imaginar que la pobre Nicaragua pudiera sufrir algo peor que Somoza? pues sí, el bandido este y hay alguien peor que él que es la mujer, que es bruja bruja, bruja, bruja bueno, ahí está la bruja del vicepresidente siete candidatos adversando y los mandó presos a todos, ahora sí es fácil ganar las elecciones y con el 25% dice que participaron ¿quiénes participaron? los que quieran comer del gobierno pero otras fuentes que son un poco más bueno, es que ellos no tienen ninguna confiabilidad pero otras fuentes un poco más confiables dicen que la abstención sí fue del 80 y pico de por ciento pero sí, un 90 es que el que quiere comer no puede abstenerse el que no confía ni siquiera en mendigar la comida sino que tiene que buscar quien se la dé entonces vota por esa porquería de gobierno ya va, pero ¿y dónde más crees tú que sucede eso? en Venezuela la práctica cotidiana de Venezuela absolutamente por lo que en Venezuela siempre el chavismo ha contado con una como un corte de atláteres de imbéciles que creen que de verdad ellos votan no chicos, no votas tú haces acto tú haces bulto que es otra vaina distinta y los dueños de esas máquinas que son los chavistas te ponen el núcleo conveniente el número conveniente puede ser incluso que gane eventualmente alguno de ellos porque al chavismo le interesa que haya algunos representantes que ganan esa vaina para entonces para meter la gran coba pasa la pequeña coba que fulano de tal si ganó si hubieran elecciones honestas el chavismo es 5 u 8 por ciento del país eso es lo que es el chavismo ahora manejado por el chavismo son el 80 por ciento de todo lo que vayan a elegir y entonces hasta cuando dura eso bueno mientras hayan imbéciles que le hagan coro al régimen electoral y ahí están todos ahora anotados pero incluso están anotados a los que incluso a los que no están participando no yo no creo dice Leopoldo López pero vayan a votar la gente vaya y todos los candidatos de él están presentados como se llama representando su voluntad popular y no sé como que llaman ahora la coalición vecinal no sé qué da y el Capriles también todos son unos estafadores de oficio entonces los chavistas son más astutos que el señor este de Nicaragua él los pone de candidato y los ridiculiza pero les da real los vuelve otra vez a parar y vuelve otra vez a burra el trigo a volver a presentarnos un panorama democrático bueno sin contar los treinta y pico de detenidos que iban a las elecciones con él sin contar ellos ¿en Venezuela o en Nicaragua? en Nicaragua sí por eso él pero es que estaba hablando en la comparación es que en Venezuela son más astutos claro no los apalean no los agarran no los meten presos sencillamente le zumban un bocado ahí de billete le dice tú vas a sacarte esto nada más bueno se vuelve otra vez te convocaremos cuando vuelvamos a hacer otra estafa y vuelve otra vez así es entonces no sé es que la corrupción del alma de los políticos venezolanos es infinitamente superior a de cualquier otro país ahora ¿de dónde viene esto Johanna? ¿sabe dónde viene? ¿de dónde doctor? la élite caraqueña las grandes familias sus mejores hijos los pone al servicio de las peores causas ¿por qué? por el negocio de la empresa ¿entiendes? la empresa tiene que sobrevivir el banco tal tiene que sobrevivir ¿entiendes? si sacan los pies del plato les da un manotazo y los envainas y te lo te perdonamos esta vez pero ten cuidado y el gran repartidor y el gran repartidor de favores es maduro siria y de odado y el padrino que es el encargado del brazo duro ¿y quién maneja la guardia? el reverol el eterno reverol ahí está con un poder de mando omnímodo ahora bien ¿en qué puede confiar uno? de todas esas élites de todos esos tinglados mediáticos todos podridos y todos comprados incluyendo los del exterior bueno es que el problema es que acabaron con el país y lo que hay por ahí son retallones de lo que queda de la dignidad nacional no precisamente los portales más importantes usted agarra por ejemplo déjame hablar mal de alguien porque si no vamos a perder la tarde CPI ¿qué suena? CPI es un portal ¿no? CPI es un portal de YouTube con periodistas y todo ¿pero qué se llama CPI? no sé doctor no sé cuál eso está esas tribunas nuevas en Caracas que hacen bulla en el todo eso está bajo autoridad bajo control del dinero de la élite caraqueña pues nada ah te refieres a BPI 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 eso era por listo claro esta niña esta niña la otra la que habló y duro esa es la mano derecha del filósofo Arzulia es esta muchacha ¿no? Delsa Solórzano Delsa ella tiene como autoridad política pues Dios mío la que le ha la que le ha la que le ha